Y la Navidad es Johnny Ventura Y bailando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Celina Papito con Nori y Santi bailando con Juicio Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que está bien paciente y sentado en un banquito Gritando señor el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Escóndale esta botella El vecino está borracho Pone la tapa al salcocho El vecino está borracho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho El vecino está borracho Agárra lo que se cae El vecino está borracho El vecino está... El vecino está borracho El vecino está... El vecino está borracho Y tiene una vergüenza la vecina Imagínatelo ¡Está borrachos! Esta Navidad Esta Navidad Yo quiero gozar Compraré una techeron para vacilar Invitaré a mi nequita Invitaré a mi nequita para el matito Pa' que disfrute también de mi techeron Pa' que disfrute también de mi techeron Esta Navidad Esta Navidad Yo quiero gozar Compraré una techeron para vacilar Compraré una techeron para vacilar La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad Feito pa' gozar Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad ¿Y quién mandó a parar? Salve Estrella ¿Y cómo te tú sigues happy? Por... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo traigo la salsa para tu lechón Y me cojoteto de quina y de sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y me cojoteto de quina y de sabrosón Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide las penas y vamos a bailar Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide las penas y vamos a bailar y a gozar Yo traigo la salsa para tu lechón Y me cojoteto de quina y de sabrosón Y de sabrosón Traigo la salsa para tu lechón Y me cojoteto de quina y de sabrosón Sin trago Porque prohibirle que beba A mi amigo Rapicruz Eso provoca el señor El tremendo rebus Se aprobará la lecena Imagínense que can Como soportar señores A Julito Mechán ¿Qué pasaría con Campumbo Y el negrito Maccabee? Si le prohíben que beban Yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades Yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos Para como una orquesta Invitaremos a Roberto, Víctor y Junior también A que canten y hagan foro Hasta amanecer Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Y luego, y luego Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Con agiones, achofones Las piernas se encenderán Por eso que venga Lolo Y Lemoacito pa' gozar Y si queremos señores Que la fiesta buena siga Chocolate en sus tamboras Y Pablito con la güira Así ¡Ay! Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Ramón y Héctor Que vengan con sus trompenas a tocar Pa' que lo amase mi gente En la Navidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Oh! ¿Quién viene? Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Esta navidad Yo quiero bebé Y si es que salga se pone ¿Qué le voy a hacer? Con jaleones de salzofones Las piernas se encenderán Por eso que vuelva Lolo Y Lemoacito pa' gozar ¡Y bebo! ¡Ajá! ¡Y bebo! ¡Ay!